también estoy viciado con minecraft Tina me dijo voy a comer bonas y tal osea voy a jugar uno y lo voy a comer dale pues tranquila después de regreso y seguimos ok, miralo tanto en minecraft me consta que lleva 3 horas tratando de comprar a domicilio comprar a domicilio? si es que se se quería comprar un sushi y lleva que si 3 o 4 horas fácilmente ahí esperando que el pedido tal que no le permite que si le permite espera vino gente vino gente? ok vale, tengo un full set mechis este full es cool nos caen pillao 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 anima el bow っと y bus hay me enfrenté Voy por este pana, para para para. El pana esta guay. Va uno. Maricolan dos. A mi vista vale, esta más face. Esta más face. Se enfocaron en ti, ni siquiera se me cuenta que yo les estaba andando por detrás. No, porque no soy el guento del pana. Todo bien, Chris. Me alegro un montón. Ya, baby. Por cierto, baby. A la madre, chat. Me salió un escudo épico. Un escudo épico. Legendario. Un escudo. Saludos. Un arco. Y este es un arco de peo. Sí, el arco de peo es el mejor arco de Moreno. Ah, bueno. Me salió a mi. Gracias a Gababy. Dale, el grindeo. Gracias Gababy. Este arco no hubiese salido, si no hubiese sido por ti. Ey, aquí hubo gente. Está luteado y de paso, al fondo. No. No estoy muy bien de metal que llegamos. Vamos a ver un poquito aquí. Vehículo. Hay gente ahí disparando el vehículo. Escucha gente, escucha gente en frente, escucha gente en frente, escucha gente en frente. Los serían los dos, los serían los dos, los serían los dos. Se quedan los dos, se quedan los dos. 32 a uno. Estás ahí. Los estoy con miedo, así que metete ahí sin peo. Haha, saludo. Que te vayas disparando, que te vayas disparando. No las escucho. Hay que hablar, escuchar nada. What? Muerto. Entran en zona. muerto una lander me dieron la kill hay más gente en flanders donde estas? allá arriba me dispararon a otro tengo gente aquí tengo gente aquí y yo aquí tengo gente conmigo tengo gente conmigo tengo gente conmigo voy contigo ok chilea 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 en cero, en cero, en cero, en cero contigo, estoy contigo vamos a irnos aquí y ya weón vámonos vamos por la atada por la atada tenemos un vehiculo aquí si, vámonos por el coño no tiene mucho gasolina nos quedamos sin gasolina en cero no importa, no importa ya, ya vámonos no tengo balas pequeñas si podes cuando podes me da tienes escudo de 50? tomala atada tu eres marico tape, tape, tape ah ok tirame la escuda polis mete aquí, mete aquí hasta ahí se lo alcanza ¿tiene flecha? eh, toma todas las flechas pesco aquí? hay gente delante eh, gente por la izquierda por la izquierda después lanzo un pedo se salieron se salieron se salieron ¿cómo estás desmatch? voy a romper esto ¿nos los vamos a encontrar detrás de nosotros o que? si, si, si si, 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 si 72 a uno escudo roto al otro escudo roto a este, muerto buena remata a este, remata ¡esmo! 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 no, mano no pasa nada, pasa nada Tienen botes No tengo más Sí, por lo menos ¿Match kit? ¿Tienes mad kit? Me lo echo Vale, vale, vale Ah, pero se nota de aquel lado Sí, sí, sí Tenemos que salir de esta mierda Yes, yes, tenemos que subir por aquí Salir ya Tenemos un minuto para salir de aquí Tengo que curar, bro 10 segundos Dale, dale, curte Tienes unos más, ¿no? Este... Sí, res, no, ya Vamos a matar Vamos después, bro, por cierto Oye, estoy... Arriba Hay gente en zona, marico, hay gente aquí en zona No, déjame en paja, vale de mierda Hay gente en zona para allá por el fondo Hay gente dentro de zona Por aquí Por aquí No sé por qué están dentro de zona No sé, tendrá movilidad que nosotros no Seguimos rotundo nosotros Y sacando más Sí, sí Creo que arriba hay... Directo zona, directo zona Estamos viendo mal Ya, porque quiero bordear un poquito más Mmm... Estoy bordeando, estoy bordeando Vale Es que las zonas ya cierran, ya rápido, ¿no? Sí, aquí... Aquí va a ser rápido A este lado Directo Aquí dejaron los... ¿Hay gente abajo? Son pollos Un pollo, joder Un pollo Un pollo Te muevo el pombo Ya me ve que dejaron aquí, porque si dejaron más que puedo agarrarse Tiene necesidad, está picando Sí, sí, depende Escudo de 50 ¿Tienes mini? Tengo más escudo de 50 así que... Tengo 4 ¿Tiro el escudo? Sí, sí Coño, pero con ganas, como un tipo Tengo más escudo ¡Ay no! ¡Estoy débil! ¡Déjame! Mira, fuera de jodas Eh... Hay gente retentando alante Hay gente retentando alante Sí, ya lo ve, ya lo ve Agachaditos No, no, no ¡Vámonos por el agua! ¡Vámonos por el agua! ¡Marico, no! ¡La pierda de altura! ¡La pierda de altura! ¡Sí! ¡Vámonos por aquí! Ellos se han enfocado en los de arriba No nos están viendo para acá abajo ¡Oh, marico! Ellos se han enfocado en los de arriba Nosotros vámonos por aquí abajo No pasa nada Pero tenemos que caerle a esos bichos Ya, pero calma Todos ellos se van a poner a pelear allá arriba Estos no van a ver para acá ahorita Están enfocaditos Toma, le metí y de paso le lancé unos pedos Ahora sí van a empezar a ver para acá abajo Quedan 12 personas Son dos team ¡Uy! Tienen otros 4 Marico, que sabroso Te acaban de dar, huevón ¡Mano, me asusté, huevón y todo! ¿Tienes curas blancas? Blanca, no Me les cuido 50 pres ¡Mano, que susto me dio ese tiro, huevón! Ah, coño, acabo de haber un botiquín Voy a dejar hasta aquí Voy a dejar hasta aquí Voy a dejar hasta aquí Porque yo digo paso botiquín Toma, yo... Anda, suena un botiquín Suena un botiquín Suenan dos minis ahí Vale, tengo 8 minis ahí Vamos pa' zona ¡Mano, no! Vamos a matar gente, va A mi me sirve una cura blanca Me sirve matar a alguien ¿Cómo estás de flechas? Te las di todas hace rato Tengo 6 ¿La estás usando? No ¡Dame lazo! No, coño, te di lo que no era ¿La hay madera? Venga, culo ¡Mas huevos! Me asustaste Tenemos un drop al lado, eh Cogemos altura Con altura ¡Uff! Le colone 71 por allá Marico, le quite un poco ahí a esa gente, huevón Van a chilea, que puede ser la arra Si cogemos altura 72 Hay gente aquí ¿Dónde? ¿Aquí dónde? Ahí Empecé a quitarle vida con los pegas Merkin Échatelo, tú si quieres ¡Ay, mierda! Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente ¿Estás arriba? No, o sea, sí, pero a este parámetro también Tenemos gente 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 ¿Tenemos otros debajo? Si Están aquí debajo como Dos cargados Bueno, está muerto Está re muerto Hay otro Muerto Muártelo, por favor, para que me cure Gracias ¿Te puedo echar un botiquín? Este otro, este otro Echar un botiquín ¿Y el otro panes? ¿No había otro? Si, está detrás de mí Por ahí debajo, ¿no? Vamos a tener uno atrás y uno ya adelante ¿Tienes flechas, no? No, marico, ¿todas de todas esas rezas? Vale Ah, no, espérate, a ver No, sí, no tengo, no tengo ¿Cómo estás, Ematz? Háblame, Ematz, háblame, Ematz Cuatro, cinco Cero, cuatro, cinco Cero, dos, tres Cero, dos, cinco, perdón Vale Vale Volvemos, volvemos, volvemos Están por este lado, están por este lado Vamos a subir la montaña No crees, vamos a toda la altura Arriba Entra por aquí, entra por aquí Entra por aquí ¿Me vio? 35, 35 Eh, ¿estás puyando conmigo? Sí O sea, sí, pero por otro lado Por lo visto ¿Me junto contigo? Estoy contigo ¿Vale? ¿Vale? ¿Só qué? Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar Vamos a bajar, vamos a bajar Vamos a bajar ¿Sube? Ok, subo Estoy aquí, estoy aquí No, es que yo no puedo seguir ¿Hasta en el Matz? ¿Ahí estás tú? ¿Háblame, no, no, tío? Ah, está, está, para nada Casi muerto, casi muerto Muerto Vale, pero tú estás arriba solo, ¿ok? Vale, 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 vale Oh, fuck, me tengo que ir de aquí Necesito que me ayudes, bro, tengo uno arriba ¿Qué? 180, 180, 180, 180 Muerto Me gané aquí, me gané aquí, me gané aquí Está Juan V1, papá Juan V1 Juan V1 Toda tuya, manito Let's go, mamá en huevo, vamos 220 puntos de uno por ti Este fucking es... 280 6 kills No puedo salir en un mejor momento No puedo ir más victorioso que esto Voy a duchar, voy a empezar la team BRB Vale, pues Muy buenazo, que qué buena partida, ¿vale? G-G-S Yes Yo, chat, vámonos, carajo Yo, chat, vasę conmigo 2 Yread, vámonos, carajo Yread M 나서